Hay tres tipos de hay. Un primer hay viene del verbo haber. Por ejemplo, aquí hay un libro. Se escribe H-A-Y. Viene del verbo haber. Un segundo hay es del adverbio. Está ahí. Indica un lugar. Un tercer caso es la intersección. Cuando expresa algún tipo de emoción, como dolor o alegría. Por ejemplo, ¡ay, me corté!